¿Qué tal chicas? Como para volverse a casar, ¿qué no? Bueno, las espero a todas en el Once Upon a Wedding Expo en Bridal Show. Melange Bridal es uno de los sponsors de este bonito evento el domingo 13 de Nombre y Hambre en el Brat House. Espero verlas todas ahí. Entonces, no se lo pueden perder. Vean este bonito velo. Por lo pronto, me despido. Les mando un beso. Bye.